Música Ay, ya me enteré que tú sientes lo mismo que yo ¿Por qué lo niegas si hasta tus ojos hablan por ti? Ay, ¿tú crees que no me doy cuenta cuando te miro y tú te sonríes? Cuando te hablo y te das la vuelta, tu amiga lo confirmó No lo niegues más que tú me quieres No lo dudes más que yo te adoro Dime la verdad, yo sé que quieres Que yo quiero besar tus labios rojos Si tú me aceptas yo te juro no te vas a arrepentir Porque yo haré hasta lo imposible para que seas muy feliz No lo niegues más que tú me quieres No lo dudes más que yo te adoro Dime la verdad, yo sé que quieres Que yo quiero besar tus labios rojos Corazón, no lo pienses más Que el tiempo no regresa Música Música Ay, Roja y Ju, Paraguay Y por qué negar ese sentimiento que hay en ti Por qué fingir si yo soy quien te pone a soñar Y por qué eres indiferente cuando estamos delante de la gente Si es que yo no salgo de tu mente Tu amiga lo confirmó No lo niegues más que tú me quieres No lo dudes más que yo te adoro Dime la verdad, yo sé que quieres Que yo quiero besar tus labios rojos Yo sé que tú quieres mi amor No lo niegues más